¿Qué tal amigos? Bienvenidos a mi canal Tarot Místico. En esta ocasión les traemos las predicciones para nuestro querido país de México en este año 2021. Muchos de ustedes quieren saber qué va a pasar en el país, cómo viene el año y qué va a estar pintando en relación con la parte económica, con la parte también de la salud y muchos otros aspectos que se me van a estar revelando y quiero compartir esa información con todos y cada uno de ustedes. Y pues bueno, vamos a comenzar con esta lectura, con todo el respeto para todos ustedes y que espero que esta información sea valiosa e enriquecedora para ustedes. Ok, al principio me acaban de dar una información un poquito dura que ahorita voy a estar compartiendo con ustedes, más para las personas de la Ciudad de México. Ok, tengo que hablar con sinceridad con ustedes. Ok, me marcan amigos el año 2021 para nuestro querido país de México, todavía con varios problemas económicos muy fuertes, pero también me marcan lo que siempre se angustia para nuestro querido país. Yo soy de México y por supuesto me angustia lo que veo, pero tengo que compartirlo. Viene un sismo fuerte, muy fuerte. Vienen de hecho son dos, sí, son dos. Los cuales se van a estar presentando en los siguientes meses. Yo siento la energía de mayo y de septiembre. Van a estar esos dos sismos muy fuertes presentándose. Yo les recomiendo, no sé, esta información amigos es para que ustedes la tomen como una guía, pero traten de estar en oración o ser más positivos para subir el nivel vibratorio y que esos acontecimientos fatídicos o muy fuertes que vienen para nuestro querido y amado país de México sean lo menor posible. Muchos dirán, oye, pero todo el tiempo está temblando en las zonas sísmicas. Por supuesto, eso ya se sabe y es lógico. Sin embargo, me pintan los que son sismos fuertes que van a poder causar problemas a los edificios y a las personas, por supuesto. Sí, obviamente en las cartas no me van a estar revelando sismos imperceptibles o sismos que no vayan a generar ningún problema. Por supuesto que no tendría sentido. Me marcan sismos fuertes. Sí, yo alcanzo a percibir uno de una magnitud muy fuerte, más de ocho. Sí, yo alcanzo a percibir uno muy fuerte. Reitero, van a ser dos, sin embargo, uno de ellos va a ser el más fuerte. Se van a estar presentando entre uno en mayo y uno en septiembre. No me revelan cuál va a ser primero, pero me dicen que son dos. Reitero, uno de ellos va a ser fuerte. Por favor, tengan mucho cuidado. En la parte de la economía me marcan que muchas personas van a estar ideando y teniendo nuevas ideas creativas para poder generar ventas y que sus negocios empiecen a despegar. Muchos de ustedes tendrán mucha tristeza y preocupación por la parte económica. Ciertamente lo entendemos absolutamente y completamente. Me marcan también muchos problemas de estrés a nivel generalizado en la población. Amigos, debemos de cuidar nuestra salud mental. Sí, por qué? Porque la preocupación y el estrés van a estar muy desencadenados en muchas personas. Reitero, es normal tener estrés y preocupación. Sin embargo, no solucionará nuestros problemas. Además de eso, los va a agudizar los problemas que ya se tienen. Entonces, busquen ayuda psicológica o médica si ustedes sienten que alguna persona de sus familiares o ustedes mismos están sintiendo problemas muy fuertes de estrés o de angustia. Ok, esas cartas me están gustando porque son información positiva. Ok, esta otra parte de la lectura me gustó mucho mejor que la primera. La primera pues fueron advertencias. La segunda es más enriquecedora y más positiva, por así decirlo. Ok, me marcan mucho que la segunda parte del 2021 será la mejor del año. Reitero, la segunda parte. Esto comprende pues de junio hasta diciembre. ¿Por qué? Porque se va a mejorar en todos los aspectos el país. La economía va a establecerse un poquito más, se va a hacer más fuerte. Van a venir mayores acuerdos entre el gobierno. Mejores ideas tendrán las personas del gobierno. Y también me marca que muchos negocios se van a empezar a levantar más. Los primeros meses van a ser un poquito difíciles y fuertes para las personas que tienen negocio. Sin embargo, para la mitad del año se va a componer la economía mucho mejor. ¿Correcto? No al 100% ni como se quiere, pero por lo menos va a ir poco a poco evolucionando para mejor. ¿Sí? También me marcan que muchas personas van a tener la idea de emigrar a otros países. Muchos de nuestros queridos amigos mexicanos van a tener esa convicción de decir yo me voy a otro país a buscar el porvenir de mi familia o para mejorar mi situación económica. Ok. Me marcan mucho. La ayuda de las personas que están en la cumbre económica. Los que son muchos empresarios van a estar como ayudando y apoyando a la demás ciudadanía como a que se consolide mejor y también a hacer mejor las cosas en parte política. Van a estar llegando a muy buenos acuerdos con la parte del gobierno. Esas son información muy importante amigos porque van a tratar de llegar a acuerdos positivos para estar bien ambas partes, tanto el gobierno como la parte empresarial. Y eso es muy positivo. Se va a mejorar muchísimo la creación de nuevos empleos para agosto del 2021. Yo sé que ustedes dirán, bueno, ya es en agosto, no importa, pero por lo menos se van a estar creando nuevos empleos. Agosto será el mejor mes para los empleos para el 2021 en México, afortunadamente. Me marcan mucho de que las instituciones de salud aquí en México van a quedar un poquito golpeadas, si no es que muy golpeadas por situaciones de salud y del virus, que ustedes ya saben a cuál virus me refiero. Van a estar muy golpeadas y van a estar requiriendo mayor apoyo por parte de la ciudadanía y del gobierno. Ok, aquí me marca que una mujer, aquí me lo están diciendo, una mujer va a querer lanzarse como un nuevo partido político o querer ser como presidenta o algo así. Si se sale la energía de una mujer, aquí me lo están indicando. Como que esa mujer va a querer crear un partido para en un futuro ser una mujer presidenta del país, para como luchar por la presidencia. Ok. Ok. Aquí también me están hablando, amigos, de problemas de salud con personas del gobierno mexicano. Sí, lo que son figuras de poder político van a tener problemas de salud. Son personas grandes, ya de edad como avanzada. Sí, son, estoy viendo dos. Ok, son dos. Son dos hombres y una mujer que ya son adultos que van a tener un poquito de problemas de salud. Me lo están revelando las cartas, pero porque ya son personas que por la propiedad están enfermos de salud. Sí, es por su edad el factor principal de ellos. Ok, ya acabo de ver algo. Déjenme que me confirmen. Ok. Estas cartas me marcan mucho de traición política, pues los políticos, amigos, como siempre, van a traer dimes y diretes entre ellos. Se van a estar peleando y pues los ciudadanos nada más viendo así como de a ver de qué lado me pongo o me pongo neutral para no verme afectado por ninguna de las partes. Muchos problemas políticos en este 2021 de dimes y diretes, etcétera, etcétera. Van a estar sacando como sus trepitos al sol, pero pues bueno, esos temas de política ya es de ellos, de los políticos. Ok, algo un poquito fuerte para la economía del país, pero lo tengo que decir, amigos. El dólar va a seguir bastante alto. Sí, el dólar no va a bajar. Sí, desafortunadamente el dólar y aquí se los voy a revelar como premisa y ustedes lo van a ver. Yo ya lo había dicho. Vean ese video de predicciones para México que dije que el dólar iba a llegar a los 25 y de hecho ya llegó. Y ustedes vean todas las informaciones de las noticias. Yo les solo dije hace más de un año y la gente decía que no era cierto, pero se cumplió. Y ahora veo que el dólar va a llegar en algún momento a los 29 o 30 pesos. Ustedes dirán tanto. Claro que sí. Desafortunadamente el dólar va a golpear mucho la economía mexicana. Sí, va a llegar hasta 28. Se va a mantener en 28 un tiempo, después sube hasta 29 y llega hasta los 30 pesos. Yo sé que es muy fuerte o duro escuchar eso porque es nuestro país. Sin embargo, me lo están revelando y tenemos que ser sinceros y hablar con la verdad. De lo que me están indicando para que ustedes se puedan preparar. Sí, una buena forma de invertir para muchos de ustedes será que compren metales, oro, plata. Y pues bueno, si ustedes tienen la posibilidad de comprar piedras preciosas también lo pueden hacer. Sin embargo, con esos metales se pueden ustedes amparar un poco para que tengan ahorro en inversión en metales. El que pueda comprar oro, pues compre oro. El que pueda comprar plata, que es más económica, compre plata. Pero eso le va a ayudar a tener fortaleza económica para los desplomes que vienen en el alto valor del dólar con respecto a la moneda mexicana de nuestro peso mexicano. ¿Correcto? También el que quiera invertir en dólares, pues es buena opción comprar dólares mientras se encuentren a bajo costo. Porque en el 2021 ustedes se darán cuenta que ya casi para lo que es octubre, noviembre, diciembre, el dólar vuelve a subir de precio y el peso mexicano va a estar muy abajo. Entonces el dólar, yo reitero, va a llegar 28, 29 y hasta los 30 pesos mexicanos por un solo dólar americano. Entonces amigos, pues bueno, ahí tienen la información que se me reveló, la quise compartir con ustedes. Les deseo muchísimas bendiciones a todos de ustedes. Si les gustó el video, regálenme un like, compartan el video, déjenme en los comentarios qué les pareció el video. Si ustedes ya pudieron ver la predicción que les dije del otro año, de que yo dije que se iba a subir hasta el 25 pesos por un dólar y así fue. Vayan y véanlo y coméntenme aquí y también en los comentarios me pueden dejar qué otro tipo de videos, recetas o rituales quieren ver aquí en el canal. Y pues bueno, ahora sí yo me despido y les deseo bendiciones infinitas para todos y cada uno de ustedes. Gracias, hasta la próxima.